Bueno, este video es acerca de un respirador artificial, el cual he elaborado con una válvula AMBU, donde he modificado la fórmula de medición de flujo para que me dé en mililitros. Esta es la programación que he utilizado mediante el ID de Arduino, donde aquí he modificado la fórmula de acuerdo a las características de nuestro AMBU, donde dice que da una capacidad de 900 mililitros, entonces teniendo como partida esto, ya que cada vez que se presione salga esta cantidad de flujo y haya una medición. Por otro lado, había diseñado este yugo escocés, el cual su motor de movimiento iba a ser un motor de parabrisas, donde se convertiría el movimiento circulatorio en un movimiento lineal controlado. Aquí están algunos videos de las imágenes de cómo elabore la estructura, la cual es en hierro. Como repito, es un proyecto que en Colombia no se recibió apoyo a ninguna institución, a ningún estudiante. El sistema de presión lo iba a hacer con un servomotor, el cual el motor de parabrisas funcionara como un servo gigante, donde este pasaría todas las pruebas de compresión, ya que algunos prototipos se han frenado, ya que no se tiene en cuenta la presión pulmonar que contiene el ser humano. Por otra parte, si necesitamos control, necesitamos una válvula, la cual pensaba ser esta servoválvula accionada, donde se imprimió, pero no se elaboró. Finalmente solo se hizo la medición de flujo, aquí lo ven en mililitros, cada vez que presiono marca el volumen total del ámbulo. ¡Gracias!